Muy buen día a todos. Es un gusto estar con ustedes en este espacio, en el primer congreso de odontología y salud pública, oficiado y gracias a la Universidad de los Andes. Me siento muy agradecido y muy feliz de estar acá en esta oportunidad con ustedes, trayéndole esta pequeña charla, esta pequeña conferencia. Muchísimas gracias de nuevo a la Universidad de los Andes por la invitación. Mi nombre es Alberto Mesa, soy odontólogo, egresado de la Universidad de Carabobo, acá en Venezuela. Soy cirujano oral, soy implantólogo oral, ¿ok? Y hoy les voy a traer esta breve charla de cómo es el manejo de los tejidos blandos y duros con un ambiente interdisciplinario. Primero que nada, quiero agradecer siempre, siempre que voy a una ponencia, agradezco a mi equipo de trabajo. Sin ellos, de verdad, no podría estar acá con ustedes. El mayor del 100% de los casos que les voy a dar son gracias a ellos. Y más que nada, nosotros nos dedicamos, somos un equipo interdisciplinario que nos dedicamos más que nada a la estética dentaria, ¿ok? Entonces, empezamos un poco sobre la parte del motivo de consulta, objetivo, planificación y plan de tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que vamos a ver al paciente como un universo amplio de que no solo viene por una extracción, que no solo viene por una carilla, que no solo viene por colocar su ortodoncia, sino que debemos ver siempre la parte funcional del paciente para nosotros después complementarnos como equipo y dar el mejor plan de tratamiento. Todo esto tiene que ver siempre con una buena planificación. Si no tenemos una planificación certera para nuestro tratamiento, lamentablemente no vamos a poder realizar el mejor tratamiento para el paciente. Entonces, como les había mencionado antes, más que nada nosotros nos dedicamos a la estética dental, ¿ok? Y la primera parte de esta ponencia les voy a hablar acerca de los tejidos blandos. Cómo los tejidos blandos van a ser pieza fundamental o pieza importante, no solamente en hacer una gingivectomía, gingioplastia, alargamiento de corona, sino en las partes quirúrgicas más allá como colocación de un implante, extracciones, ¿ok? Todo depende de los tejidos blandos, ¿ok? Todo va a depender muchísimo de los tejidos blandos. Hay que tener en cuenta que si no tenemos un buen manejo de tejidos blandos, a futuro nos puede repercutir en cualquier tipo de tratamiento. Entonces, vamos a empezar con los patrones. Entonces, primeramente tenemos el patrón recto, que si bien es recto por la modificación que va a haber principalmente en nuestra encía marginal, nuestro zenith gingival y nuestra encía papilar, debido, por lo menos este paciente tiene estos diastemas, y debido a esos diastemas ocurre esa deformación de tejido que hace que sea el plano completamente recto. Pasado, tenemos el patrón sinuoso, que lo vamos a caracterizar porque tenemos los zenith gingivales bien marcados. No hay una inflamación tan marcada, no hay ruptura del patrón. Tenemos los zenith bien marcados entre la parte del central, lateral y canino, ¿ok? Que el zenith del canino siempre va a ser el más alto, el del lateral siempre el más bajo, y el del central siempre el más medio. Y finalmente, pero no menos importante, el patrón de la ruptura o la ruptura completa del patrón, que más que nada se da por la mala higiene del paciente, que por decirlo, viene a consecuencia de los irritantes locales que se puedan alojar en nuestra encía marginal. Estos irritantes locales, si no se retiran, se acumula esa placa bacteriana y va a hacer que nuestro tejido blando se modifique, ¿ok? Entonces, para este paciente no podemos hacer ningún tipo de tratamiento quirúrgico preventivo, ya sea gingivoplastia, gingivectomía, alacamiento de corona, no se puede hacer sin antes rehabilitarlo. ¿Por qué? Porque ya yo tengo un tejido alterado a consecuencia de mis irritantes locales. En este caso, que ven en pantalla de la imagen, tenemos que dejar consecuencia de irritantes locales. Aparte, que podemos conseguir estas alteraciones gingivales a consecuencia de traumas oclusales, ortodoncia, factores fisiológicos, patológicos y farmacológicos. Por lo menos, les voy a colocar este ejemplo acá. Nos llega este paciente a la consulta y vemos, evidenciamos que tiene mucha inflamación gingival. A consecuencia, número uno, de la ortodoncia. Recuerden que los pacientes que vienen a consulta con ortodoncia, siempre les va a costar mucho más realizar la limpieza. Por lo menos en la técnica de cepillado les va a costar bastante. Entonces, a consecuencia de eso, aparte que va a tener el bracket, va a tener la resina, va a tener la ligadura, va a tener el A1, todo eso va a ser un acúmulo de factores que van a hacer que se vaya acumulando placa, independientemente si el paciente se sabe cepillar o no, siempre va a tener un residuo de placa bacteriana. Queda de parte del paciente ir siempre a la consulta para hacerse limpiezas recurrentes y esa inflamación no sea mayor. Aparte que por los movimientos, los movimientos de ortodoncia van a repercutir tanto en la parte ósea como en la parte gingival. Si vemos que acá no vemos, vemos una ruptura completa del patrón, tenemos una inflamación muy grande en la parte de nuestra encía marginal, nuestra encía papilar y nuestra encía insertada. Ok, aquí vemos la diferenciación de tejidos y también en la parte inferior, a consecuencia de los movimientos de ortodoncia, vemos que hay una ruptura completa del patrón, ok. No hay una ruptura completa del patrón gingival. Otros casos que nos pueden venir a la consulta son este tipo de casos que a consecuencia de su oclusión, vemos que tiene un overbite completamente marcado. Al tener ese overbite completamente marcado por los traumas oclusales que pueda tener este paciente, la encía se va a modificar. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre la parte de diagnóstico que es la más importante para nosotros, de ahí partir a un mejor plan de tratamiento, ok. Aparte de eso, tenemos una papila completamente inexistente, completamente plana y eso hay que diferenciarlo. El paciente tiene que primero permanecer en tratamiento de ortodoncia, va a tener una modificación gingival y una serie de factores en el plan de tratamiento que tiene que realizarse. Otro tipo de modificación gingival puede ser el del fremillo. El fremillo labial superior tiende a siempre, si está muy alargado, él se va a presentar en la parte de la división papilar entre centrales superiores. Vemos acá que aparte del diastema que puede presentar nuestra papila, entre los incisivos va a estar siempre más ensanchada. Claro está, hay otros casos, pero igual para mencionar, seguir mencionándole este, aquí vemos en esta fotografía una diferencia entre cómo se ve el tejido cuando el frenillo se encuentra insertado mucho más adelante, se encuentra insertado de manera ósea. Eso nos quiere decir que el frenillo va a estar insertado en parte marginal de encía y eso va a ser una modificación gingival. Ahí vemos la parte de la encía marginal como se encuentra mucho más, y la encía papilar se encuentra mucho más elevada a consecuencia de la inserción del frenillo. ¿Ok? Hay otros casos, como les había mencionado antes, que no solamente va a permanecer esa inserción en la parte bipapilar entre incisivos, sino que va a descansar en la parte palatina. ¿Ok? Hay otros casos, otros casos recurrentes, por lo menos cuando hay dentición mixta, que por lo menos acá tenemos una unidad dentaria temporal por lo menos está el 53 que todavía permanece en boca y hay que hacerle extracción porque el 13 se encuentra incluido. Vemos una pérdida de patrón gingival ahí, un patrón completamente recto porque ahí no hay tanta presencia de hueso. ¿Ok? Y acá nos encontramos con un paciente de ortodoncia completamente recurrente, el paciente ya tiene 6 años de ortodoncia, le remueven la ortodoncia, y tenemos que nuestro tejido gingival se encuentre así. ¿Ok? Inflamado, no tenemos un senis gingival claro. ¿Ok? Entonces, todo eso hay que saber tratarlo, hay que saber diagnosticarlo. Entonces, nos vamos al concepto de encía. La encía es la parte de la mucosa bucal que reviste las apofisias alveolares de los maxilares y rodea el cuello de los dientes. ¿Ok? Nos vamos a definir, o vamos a definir, ¿Ok? Los tratamientos siempre los vamos a marcar en estos tres tipos de encías, que van a ser la encía marginal, la encía insertada, y la encía interdental. ¿Ok? ¿Cuál es la encía marginal? Siempre la encía que va a estar más cerca del diente. ¿Ok? La encía insertada. ¿Ok? Ahí es donde descansa o va a descansar completamente el periósteo. Y la encía, aquí vemos una diferenciación entre la encía marginal y la insertada. Y la encía papilar. ¿Ok? O interdental. Si nos vamos a este caso clínico que les había mencionado anteriormente, en esta parte, tenemos esta encía de este modo. ¿Por qué? Por las siguientes razones. El paciente tuvo ortodoncia muchísimo tiempo. A consecuencia de eso, cada acción siempre va a tener una reacción. La reacción siempre va a ocasionar por lo menos si vamos a generar movimientos de, por lo menos de ortodoncia, se generan los movimientos. Y estos movimientos siempre van a repercutir en algo. ¿En dónde? En dos tipos de tejido. El tejido óseo y el tejido blando. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que analizar y ver que mucho tiempo con ortodoncia, muchos movimientos, el hueso se modifica y a consecuencia de esa modificación ósea, siempre vamos a tener una repercusión en los tejidos blandos. Entonces, para esto hay que realizar una modificación quirúrgica, como un alargamiento de corona clínico. Vamos a modificar completamente los tejidos, tanto gingivales como óseos. ¿Ok? Entonces, la primera parte del alargamiento coronario es realizamos una gingivectomía, levantamos nuestro colgajo, el colgajo siempre va a ser el colgajo muco perióstico o muco perióstial de espesor total, modificamos la parte de las crestas óseas y finalmente la sutura. ¿Ok? Al postoperatorio tenemos en el postoperatorio este tipo. Tenemos otro caso clínico, que este caso clínico nos llega a la consulta porque primero quiere hacerse carillas. Vemos que las encías se encuentran completamente desiguales y lo que hay que hacer, bueno, hacemos una primera fase quirúrgica con una gingivectomía y se realizó con electrovisturí, se le colocan las carillas y el paciente después de tres años viene de este modo. ¿Ok? Tenemos una reabsorción apical en los centrales, los laterales, hubo una residiva y los caninos y premolares también hubo una residiva. En ese caso, también tenemos que hacer una modificación tanto gingival como ósea. Entonces, tenemos que realizar un alargamiento de corona clínico. ¿Ok? En este caso, solamente vamos a modificar de lateral a premolar. No vamos a modificar los centrales porque los centrales se encuentran muy elevados. Hay una reabsorción apical muy elevada. Al levantar el colgajo, vemos que ahí tenemos en la parte, una parte completamente desigual en las partes de las crestas óseas. Hay que modificarlas. No tocamos los centrales, como les había mencionado antes, nos vamos desde los laterales hasta los premolares. Realizamos la sutura. Vemos que le dimos con un colgajo de avance, avanzamos un poco la parte de los centrales superiores para que no subiera más. Si hicimos una modificación tanto en los laterales, caninos y premolares. ¿Ok? Aquí tenemos una fotografía antes y después. Y aquí tenemos otra fotografía antes y después. Entonces, ¿Cómo llegó el paciente? Y 15 días después del post quirúrgico cuando se le retiró la sutura. Tenemos otro casito clínico de alargamiento de corona clínica. La paciente llega a este modo con una sonrisa gingival bien marcada. ¿Ok? Entonces, a la evaluación, primero, hacemos una modificación gingival con una gingivectomía 3 milímetros. ¿Ok? Realizamos el corte, levantamos nuestro colgajo. Cuando levantemos el colgajo, tenemos siempre que tener en cuenta la parte ósea y la parte del periósteo. El periósteo siempre lo tenemos que conservar. ¿Por qué? Porque la parte del periósteo nos va a nutrir nuestro hueso. Si nosotros, en algún momento, modificamos nuestro periósteo, lo rasgamos o lo alteramos, nuestra cicatrización siempre va a ser muchísimo más alargada. Entonces, bueno, en esta fotografía se evidencia que no modificamos en absoluto nuestro frenillo. Nuestro frenillo sigue insertado donde tiene que ir. Levantamos el colgajo munco periósteal hicimos la regularización de las crestas óseas, suturamos con una sutura interpapilar y aquí tenemos una fotografía de antes y después, antes de la cirugía, después de la cirugía, ¿Ok? De la sonrisa también tenemos antes y después y iniciamos así. Esto fue 7 días después del retiro de la sutura, 14 días después del retiro de la sutura y después de 21 días después del retiro de la sutura. ¿Ok? Entonces, vemos que tenemos unos cambios significativos en la altura de la encía antes y después. Ganamos bastante. Esto es una fotografía de la sonrisa de la paciente antes y después. Eso es en 14 días y después de 21 días se le realizó también un blanqueamiento. Entonces la paciente mejoró muchísimo. ¿Ok? Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta el tipo de las clasificaciones de las enfermedades periodontales. La vamos a clasificar según la última clasificación que es por el Dr. Cairo. Clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Ok? Clase 1 sin pérdida de inserción interproximal, una pérdida solo en vestibular. Clase 2 ya hay pérdida de inserción interproximal y con una ligera pérdida en vestibular y ya que la hace 3 con una pérdida tanto interproximal y vestibular. ¿Ok? Estos, estas modificaciones gingivales pueden venir desde varios factores como ya lo había mencionado antes. Hay factores mecánicos también que pueden ser por ortodoncia como este tipo. Pero ya hay factores patológicos que pueden ser a consecuencia de irritantes locales o por periodontitis que pueden afectar como este tipo. ¿Ok? Ya acá no podemos hacer ningún tipo de modificación gingival. Hay que tratar de esa recesión gingival antes de nosotros intervenir o hacer algún tipo de modificación gingival de manera estética. ¿Ok? Ahora, nos llega este paciente a la consulta. Este paciente a la consulta nos llega por inconformidad estética al momento de sonreír. Entonces, a la evaluación nosotros vemos que tenemos una ligera inflamación a nivel del lateral. Nuestro frenillo bien marcado y tenemos unas exostosis de manera bilateral que eso es la razón por la que le molestaba su sonrisa. Al momento de sonreír el paciente mostraba muy pronunciado las exostosis de manera bilateral y eso le incomodaba. Entonces, hay que remover completamente la parte de las exostosis, regularizar un poco la parte gingival porque los senis están completamente desiguales. Al momento de la cirugía, después de rehabilitar a este paciente con una profilaxis, empezamos la cirugía siempre con la bibliografía soportada de cuántos milímetros podemos eliminar, qué tipo de colgajo vamos a utilizar. En este caso siempre utilizamos el colgajo muco periódico de espesor total. Un dato importante es que cuando levantamos el colgajo nosotros tenemos que tener cuidado en este momento porque podemos rasgar el tejido. Para evitar rasgar el tejido tenemos que hacerlo de la manera más cuidadosa haciendo una incisión subgingival para que el tejido ya esté liberado así nosotros podemos levantar completamente nuestro colgajo. ¿Ok? Recomendaciones de tipo de material para nosotros empezar la intervención siempre cuidar el periósteo, ¿Ok? No rasgarlo sino separarlo y cuando tenemos ya nuestro colgajo separado conservando nuestras papilas siempre guiándonos en la bibliografía recomendada la parte de la exostosis esta exostosis era de manera lobular entonces vemos que nuestras papilas se encuentran completamente intactas y vemos las exostosis lobulares que se encuentran de manera bilateral ¿Ok? Las que hay que eliminar Entonces hay distintos tipos de materiales con las que podemos realizar la remoción de la exostosis en este caso nosotros utilizamos el piezoeléctrico que es uno de los mejores materiales que se encuentra en mercado hoy en día para realizar la remoción de esta exostosis ¿Ok? Siempre con abundante irrigación mi recomendación para que no haya ningún tipo de necrosis ósea recuerden que si no estamos trabajando con irrigación podemos tener problemas a futuro ¿Ok? Realizamos la regularización ósea en todos los sentidos tanto en posterior anterior y posterior quitando las partes lobulares de la exostosis ¿Ok? Como es un hueso netamente cortical tenemos que hacer no tenemos que hacer tanto esfuerzo al momento de removerlo ¿Ok? Aquí tenemos las partes corticales que removimos después con esta fresa hacemos una regularización completa de nuestro tejido óseo para así la última fase miren como se encuentra completamente regular ¿Ok? Completamente regularizando el tejido para a su vez después siempre guiándonos en la bibliografía utilizando esta fresa redonda también de piezo eléctrico realizamos la parte de la el contorneo de las crestas óseas ¿Para qué? Para rehacer nuestro colgajo y tener una cicatrización inigual más efectiva Lo hacemos por todos lados ¿Ok? Damos una regularización en las crestas óseas y nos queda en este sentido completamente regulares nuestras crestas aparte que tenemos una regularización total en la parte donde se encontraban las exostosis de manera bilateral ¿Ok? Y para finalizar realizamos la sutura en el material de sutura a mí me gusta siempre ser hincapié para el material de sutura que vamos a realizar en manera de tejido blando siempre me gusta utilizar sutura que sea monofilamento para evitar así la acumulación de bacterias que se vayan a dar al momento de la cicatrización podemos utilizar hay una gama de suturas que podemos realizar la que me gusta más puede ser el poliporpileno me parece una buena sutura he tenido muy buenos resultados con ella hacemos aquí realizamos ya la parte de la sutura interpapilar ¿Ok? aquí tenemos el primer punto en la parte incisiva para estabilizar nuestro tejido gingival y aquí tenemos completamente el tejido gingival completamente adaptado tenemos la parte vestibular las partes papilares completamente adaptadas y pasamos de esto a 20 días después en nuestro operatorio tenemos este resultado no tenemos ningún tipo de inflamación la cicatrización fue muy buena la parte papilar también hicimos una regularización completa en nuestra parte gingival ¿Ok? vemos cómo se encuentra la parte de la adaptación completamente en buen estado y el paciente se fue complacido porque ya no tenía la parte de las exostosis consideraciones externas este paciente tiene que ser tratado también con una guarda brusal para evitar la parte del bruxismo ese paciente para porque si no se puede puede tener una residiva ahora bien ya hablamos un poquito de los tejidos blandos ahora vamos a hablar un poco de los tejidos duros siempre hay que tener en cuenta la parte de los tejidos duros para cualquier tipo de intervención ¿por qué? puede ser del tipo pasado de este paciente que hubo que modificarle tanto los tejidos blandos como los tejidos duros por eso hay que tener siempre en cuenta dónde vamos a estar parados en la parte intrabucal intrabucalmente vamos a hablar que tenemos diferentes tipos de huesos tenemos el hueso tipo 1 hasta el hueso tipo 4 según la clasificación de Leccombe y Sarp tenemos que el hueso tipo 1 es un hueso muy compacto tenemos un hueso extremadamente compacto el hueso tipo 2 es un hueso mixto tenemos un hueso compacto con la unión de un centro bastante medular el hueso tipo 3 es ya es un hueso más medular con una delgada capa de hueso cortical y el hueso tipo 4 tenemos que es un hueso completamente ineto medular entonces cuando nos vamos a una radiografía donde podemos encontrar el hueso tipo 1 lo podemos encontrar en mentón ya si nos vamos a cuerpo y rama mandibular podemos encontrar el hueso tipo 2 en maxilar podemos conseguir el hueso tipo 3 y ya si nos vamos a la tuberosidad del maxilar conseguimos el hueso tipo 4 siempre hay que tener en cuenta los mecanismos relacionados a un tipo de regeneración oseguiada o un tipo de regeneración de tejido óseo tenemos que tener en cuenta los factores de la osteogénesis osteoconducción y osteoinducción ¿para qué? porque en cualquier tipo de intervención ya sea de manera ósea vamos a tener siempre en cuenta estos 3 mecanismos entonces nos vamos a este caso clínico tenemos un desastre acá porque se encuentran unas coronas completamente desadaptadas tenemos muchos irritantes locales en boca una oclusión que no beneficia a la paciente también una paciente avanzada de edad entonces tenemos que hacer muchísimas cosas la paciente como tal aquí en el consultorio hay pacientes que no tienen muchos recursos para hacerse implantes dentales entonces tenemos que actuar con otro tipo de tratamiento este tipo de tratamiento fue una prótesis parcial removible que también es un tratamiento que es bastante bueno para los tipos de pacientes lo importante es no dejar al paciente sin nada en la boca ofrecerle de una vez si le vas a ofrecer el tratamiento quirúrgico siempre ofrecerle el tratamiento restaurador para que el paciente no pierda la funcionalidad que es lo más importante siempre tenemos que tener la parte de la funcionalidad activa entonces hicimos las extracciones pertinentes de todas estas unidades dentarias que se encontraban en completo mal estado ok la que más me llamó la atención era esta unidad esta unidad dentaria del 11 y el 21 perdón que se encontraba en muy mal estado ¿por qué? porque tenía una falsa vía inmensa ok tenía una falsa vía completamente inmensa por vestibular y este este tratamiento de conducto tenía 25 años entonces muchísimo tiempo tenía una reabsorción ósea extrema la paciente entonces este fue el mismo día de las extracciones se le miren los tejidos blandos intentamos llevar los tejidos blandos de la mejor forma posible para que la paciente se adaptara a su prótesis y después de 15 días así tenemos los tejidos blandos completamente adaptados con esa prótesis parcial removible para que la paciente pasara de esto esto es a primera instancia antes de la cirugía ven como tenemos esa oclusión completamente inconforme para eso después una fotografía inmediata después de la cirugía con su prótesis y finalmente ya tenemos la prótesis parcial removible adaptada con los tejidos blandos bien adaptados ok otros casos que nos llegan a la consulta ok por lo menos acá esta paciente tenía reabsorciones apicales completamente extremas a consecuencia de una ortodoncia mal llevada ok nos llega a la consulta no hay nada que hacer le ofrecemos los dos tipos de tratamiento felizmente ya estamos más cerca de poder realizar los implantes de esta paciente pero no podemos dejarla porque la paciente tiene dolor ya aquí no tenemos casi raíz no tenemos porción apical entonces hay que hacerle las extracciones y colocarle sus provisionales entonces hicimos extracciones colocación de provisionales de manera inmediata y vemos como ya después de haberle colocado nuestro provisional vamos llevando de muy buena forma los tejidos blandos vamos llevando de muy buena forma todos estos tejidos para que a futuro si vamos a colocar implantes ya haber ganado tiempo y no perder tanto tiempo en el manejo de los tejidos blandos ven como hacer extracciones completamente atraumáticas y llevar un buen manejo de tejidos blandos nos hace ahorrar mucho tiempo de trabajo ok entonces acá esto es una semana después de las extracciones esta es la prótesis que se le colocó a la paciente y después de unos meses miren como se encuentra es la parte superior es la prótesis y en la parte inferior también tenemos que hacerle las extracciones porque tenía también una reabsorción completamente apical acá acá conservamos completamente la parte papilar igual que en la parte superior ok adaptación de su provisional ven como tienen las reabsorciones completamente apicales y bueno ya con la tecnología 3D que nos estamos brindando acá en esta toda esta era digital nos da un amplio espectro para nosotros poder planificar la prótesis de este paciente y poder llevar guiada su cirugía de implante ven después de seis meses cómo se encuentran los tejidos blandos completamente adaptados para ya después de ahí empezar a hacer la parte de implantes ok ven como se encuentran no se ha perdido la parte del femenio de las encías para ya después nosotros poder colocar nuestro implante dental entonces con la tecnología como les había mencionado antes 3D tenemos una gama de planificación que es la base de todo tipo de tratamiento hay que tratar a los pacientes con mucha planificación para nosotros hacer una guía para poder realizar una cirugía completamente guiada este caso de este paciente fue completamente guiado caso parecido al pasado reabsorciones apicales extracciones extracciones completamente traumáticas aquí si utilizamos una guía quirúrgica para colocarle los implantes ya este caso estaba previamente planificado de manera de manera 3D nuestro equipo de cirugía guiada solamente hay que fresar levantamos un colgajo porque previamente habíamos visto que íbamos a tener una fenestración ok sobre todo en el lateral los tejidos blandos se encuentran completamente adaptados colocamos para la regeneración ósea guiada esa fenestración hueso bovino y lo protegimos con APRF ok colocación del injerto colocación de las membranas de protección con APRF y pasamos de esto a esta fotografía que es inmediata después de realizar las extracciones y la colocación de los implantes y esta fotografía es 24 horas después ok miren como se encuentran los tejidos blandos completamente adaptados ok miren la adaptación de los tejidos blandos luego de 21 días la paciente nos llega en este tipo miren como se encuentra una maravilla los tejidos blandos completamente adaptados para ganando perfil de emergencia que es lo que nos interesa para ganar tiempo y después colocar su prótesis ok siempre haciendo una planificación completamente retrógrada y para finalizar este último caso este caso lo realizamos porque el paciente llegó con esas infecciones en esos restos radiculares tenía mucho proceso infeccioso hicimos extracciones completamente atraumáticas ok levantamos un poquito los colgados preservando las tablas acá utilizamos este hueso que es hueso del 75% con hidroxepatitas huesos maleales lo podemos colocar en los alveolos como protección utilizamos las membranas de APRF para proteger el injerto ok entonces adaptamos nuestro injerto deshidratamos completamente las membranas de APRF colocamos un injerto de tejido blando acá siempre guiándonos por la parte para sacar un injerto de tejido conectivo y hacerlo como y colocarlo como protección para que nos sirva de barrera y que ningún fibroblasto se filtre a la parte del injerto óseo ok sé que hay muchas preguntas sé que hay muchas dudas por lo menos en este tema ok pero el tiempo es muy reducido pero los voy a estar respondiendo en la parte por telegram cualquier tipo de duda cualquier tipo de pregunta estoy a su disposición ok espero de verdad que les haya gustado esta charla siempre agradecido con mi equipo de trabajo ok gracias a ellos estamos donde estamos acá siempre a la vanguardia y siguiendo trabajando cada día más y bueno muchísimas gracias a la directiva y a todo el personal que ha trabajado arduamente en este primer congreso de odontología y salud pública siempre apoyando a la academia en estos tiempos difíciles de pandemia y de separación es la única manera de seguir aprendiendo les invito a todos los estudiantes y participantes a seguir actualizándose de todas las formas posibles para siempre seguir capacitándose nunca dejen de estudiar nunca dejen de capacitarse esa es la única forma en esta carrera y en esta parte de esta rama de la salud que podemos estar siempre competentes porque si nos dejamos de actualizar nos desactualizamos y es muchísimo más difícil después dar tratamientos actualizados ok entonces bueno acá les dejo mis redes sociales mi correo electrónico estoy a total disposición de ustedes y bueno muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando del congreso y de todas esas ponencias de este maravilloso evento con esos ponentes de Varguardia fuerte abrazo a todos